Ya saben, si no tienen una escalerita, usen una silla. Aquí vamos, bueno, la señora va a cambiar, va a cambiar pues de caña. De caña, de caña aquí para que sostenga mejor porque esa otra ya se quebró. Vamos a ver si puede. Si puede, si tiene pepas ustedes. Lo que sé es que me voy a caer. No, yo confío en que no se va a caer. Y yo confío que sí, como que mi hija quiere hoy día. Uy, mira como está cargada en la parte de allá. Mira. No, tienes que menearle el lazo. Hay una, mira hija chica. Véjese a ver por la parte de abajo. Déjame ver. Listo. Uy, qué preciosa. Puedes dejar el machete. Mira. Le falta otra caña a ponerle en la parte de allá. Uy, qué preciosa. Siempre hay que hacer cualquier cosita. Estar ahí. Mira esa varilla. Nubecita. Ay, miren. Esa ya está para jugo. Sí. Entonces le falta. Le falta unas semanas más. La otra le ponemos, la otra caña le vamos a poner por allá. Pero ya esta de aquí ya sostiene aquí bastante. Por el mismo peso se va a decir. Claro, y además ya está. Podrida la caña. Ya está podrida la caña. Ajá. Ay, pero miren. Pero ahí sí, ya. Aquí está. Todas esas que salen, estas, a ver. Sí, creo que... Ponerle otra en la parte de acá. Ajá. ¿Qué dices? Pero sería solo de amarrarle nomás una caña. Como para que te ayude un poco. O sea que hay de aquí. ¿Pero qué lo vas a poner en medio? ¿O así? Sí. No, solamente es como para que tranque nomás con el... ...con el que está aquí. Porque también lo veo como medio aguado. Ay, de hecho vienes acá. Claro. ¡Ay, mira! Esa caía también se ha caído, tendría que ser otra más. Las preciosas de la casa. Se ha caído el pan de acá. Se tiene que poner otro pan. Ah, sí, hay como dos adentro más allá, listo. Ah, tiene un barretón ya. Para que solo ese pan no vas a servir, tiene que ser más.